En la Comuna 5 de la ciudad de Cali y en medio de cientos de familias afectadas por el cobro de las megasobras, el candidato por el movimiento Creemos Cali, Maurice Armitage, presentó su propuesta de soluciones para las familias afectadas en la ciudad. Las megaobras hay que hacerlas, si no las hacemos, incumplimos un acuerdo del Consejo. Las megaobras las necesita Cali y hay que hacerlas. Una cosa es, una gente ha pagado por las megaobras y no se han terminado las megaobras. Y otro problema es que hay una gente que no ha pagado porque no ha podido pagar. También hay unos que no han pagado porque no han querido pagar como grandes empresas, que ese será otro tratamiento distinto. Tenga la plena seguridad de que yo estoy planteando un gobierno social, a nadie en Cali que tenga su casa, que tenga su patrimonio familiar, se le va a atacar por el problema de las megaobras. Mientras tanto, Milton Cárdenas, habitante de la Comuna 5 y quien actualmente se encuentra desempleado, manifestó que le parece injusto el cobro de las megaobras. Realmente eso es algo triste porque cómo es posible que están cobrando usted las megaobras cuando hay obras, como el caso de la carrera octava, que ni siquiera se ha hecho bien esa obra y está mal terminada. Aparte de eso, pues nos cobran, nos exigen y no cumplen. Entonces no tiene sentido que nos estén cobrando eso. Lo único cierto es que las megaobras deben de continuar y los caleños deben de pagar los impuestos. Solo es cuestión de llegar a acuerdos de pagos y bajar las tasas de interés, así lo manifestó Maurice Amitash.